Llegó la mujer del futuro. Mujeres, hola mujeres. Hola mujeres, llegó la mujer del futuro. Qué calor es lo que están haciendo. Qué calor es lo que están haciendo. Bueno mujeres, ay Dios mío, ¿por qué me toca así? Ok, ahora sí estamos en vivo. Bueno, vamos a trabajar. Llegó la mujer del futuro. Estamos trabajando en el reto de 45 días donde estamos hablando de la conciencia cuántica. Estamos trabajando la conciencia cuántica. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar. No entiendo. Muchachas, qué pena, pero es que esta computadora está lenta. Si me pueden ayudar a compartir este video, por favor, me pueden ayudar. Ah, no, pero es que... Dios mío, ayúdame. Perfección. Ay, marica. Se me regó el agua. Perdón, muchachas. Se me regó el agua. Le pasó, me pasó como le pasó a alguien que se le regó el agua y se le ensució el teclado. Ahora sí, ahora sí estamos bien. Eso le pasa al que le sucede. Eso le pasa al que le sucede. Se regó el agua. Bueno, si llegan, y por favor, y me saludan. ¿Quiénes llegaron acá? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hola, Viviana. Bueno, Viviana, ¿cómo estás, Viviana? Qué gusto saludarte. Qué gusto estar acá. Ayer no pude hacer el taller, pero bueno, hoy estoy lista y vamos a hablar un tema que me parece súper interesante que se llama la neurobiología del amor. ¿Qué le parece ese tema tan interesante? Es un tema que vamos a trabajar en este reto de 45 días de... que estamos hablando de conciencia cuántica para crear un futuro, para crear un nuevo futuro. entonces... ¡Ay, qué hermosura de muñeca! ¡Qué abrazo más lindo! ¡Me encanta! ¡Divino ese emoji! Bueno, entonces, vamos a trabajar en la neurobiología del amor. Marimelda, ¿y por qué estamos trabajando la neurobiología del amor? Mira, yo creo que este tema de la neurobiología del amor es un tema científico, es un tema... vamos a poner la neurobiología del amor, es un tema científico, es un tema desde la perspectiva, habíamos hablado esta semana, desde la perspectiva de la neurociencia, neurociencia, de las neurociencias, la neurobiología del amor. ¿Por qué vamos a trabajar eso? Voy a leer primero y después les voy a decir por qué. Dice, mira, en definitiva, el campo cuántico está influido por la intención, o sea, nosotros vivimos en un mundo cuántico, nosotras somos unas mujeres cuánticas, el mundo cuántico, el campo cuántico es influido por la intención, lo que me indica que si no tienes un propósito, un deseo, una finalidad, una meta, un empeño, voluntad, resolución, decisión, no lograrás reprogramar tu ADN cuántico. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para reprogramar tu ADN cuántico? Pregunto, ¿qué es? ¿Qué? ¡Ay, bendito sea mi Dios! Mejor dicho, es que no, no, no puedo escribir. ¿Qué es lo que necesitas para reprogramar tu ADN cuántico? ¿Qué es lo que necesitas para romper con esas maldiciones? ¿Qué es lo que necesitas para romper con esas maldiciones? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para romper con las maldiciones generacionales? Para parar de sufrir, ¿qué es lo que necesitas? Lo que necesitas es tener una intención, porque el campo cuántico es influenciado por la intención, intención. Entonces, tú eres la que tiene que tomar la decisión de trabajar en la intención. Para ilustrarte mejor, tú tienes la intención, la voluntad focalizada para crear el cielo en la tierra. Nosotros tenemos que conectar nuestros sueños a la mujer del futuro, la tenemos que conectar y traerla aquí en el presente con la del pasado y conectar esas tres mujeres. Nosotros no podemos, mujeres, nosotros no podemos parar de soñar, no podemos parar de soñar en el momento en que nosotras paramos de soñar, en ese momento morimos. Un pueblo sin visión parece. Un pueblo sin visión perece. no puedes, no puedes parar de soñar, no puedes parar de soñar. En el mismo momento en que paras de soñar, te pierdes, se pierde la motivación y un cerebro y un cerebro sin motivación no te presta ni u oronas, no te mueve nadie, no te mueve nadie, nadie. Entonces, yo tengo que trabajar y tener la percepción, la sensación, la impresión de descubrirme en amor y en unidad. Y como yo me voy a descubrir, yo voy a tomar la decisión de descubrirme en amor y unidad. Por esa razón, por esa razón, voy, voy a estudiar, educarme sobre la neurobiología del amor. Usted necesita decirle a su cerebro, mire, usted sufre por ignorante, usted sufre porque usted es ignorante, usted sufre porque usted desconoce cómo es la neurobiología del amor. ay Dios mío, ilumíname señor, para que esta mujer entienda que ella sufre porque es ignorante, usted está sufriendo porque usted no conoce cómo funciona su cerebro a nivel neurobiológico y en el momento en que usted aprende la neurobiología del amor, no lo digo yo, lo dicen científicos, lo dice la ciencia, lo dice la neurociencia, lo dicen los científicos que se han puesto a estudiar y han dicho a ver, ¿por qué el ser humano sufre tanto? ¿por qué el ser humano sufre tanto de desamor? ¿por qué las mujeres tienen tan baja autoestima? ¿por qué las mujeres no se valoran? ¿por qué las mujeres lloran? ¿por qué los dejó el novio, el amante? ¿por qué se sienten mal? ¿por qué el otro las rechaza? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no trabajamos en nosotras mismas? Entonces, por esa razón, tenemos que trabajar y descubrirnos en amor y en unidad. Entonces, voy a estudiar la neurobiología del amor porque mediante la educación es que nosotros vamos a romper maldiciones. Es con la educación que nosotros rompemos maldiciones. Es creando conciencia, entendiendo que nosotros somos un molde, que nosotros somos una tecnología, que nosotros somos un diseño, que tiene una cabeza, que genera neuroquímicos, neurobiología, y vamos a estudiar a nivel neurobiológico el amor. ¿usted quiere aprender a estudiar la neurobiología del amor? Necesito que me diga sí, María Imelda, sí, María Imelda, sí, yo quiero estudiar la neurobiología del amor. yo quiero estudiarla, yo lo voy a hacer y yo voy a comprometerme a descubrirme en amor y en unidad y voy a poner este tema como prioridad en mi vida porque he descubierto que mi nivel biológico, mi cerebro está produciendo unos neurotransmisores que no me convienen y que yo no me siento bien. Por lo tanto, voy a estudiar la neurobiología del amor. Ese es el tema que vamos a trabajar durante esta semana. ¿Quién quiere estudiar la neurobiología del amor? ¿Quién quiere estudiar? A ver, ¿quién me dice? Yo, yo, María Imelda, pare de sufrir, vamos a estudiar la neurobiología del amor. Listo. Entonces dice, ¿tienes la percepción, la sensación, la impresión de descubrirte en amor y unidad, sintiéndote feliz? Hoy elijo sentirme feliz, llena de amor, de gozo, de entusiasmo, armonía y perfecto equilibrio. Viviendo en un verdadero paraíso, tu intención es mantenerte en la energía del amor. Gracias. 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 Muchachas. Miren a mía. Se había ido. Ay. Dios mío. Guau. Guau, guau, guau. Se me había ido mía. Uf. Bueno. Vamos a continuar con el tema. Entonces, en consecuencia, la voluntad focalizada trabaja solo para ti. Este trabajo de educarnos, muchachas, por favor, eduquémonos, vea, yo les pido que esta semana nos empecemos a educar en el tema de la neurobiología del amor. Vamos a ver qué es neurobiología, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los neuroquímicos. Y para eso, entonces, yo voy a retomar este libro, donde aquí está una parte de la neurobiología del amor y voy a retomar lo que son los neurotransmisores. Es muy importante retomar, voy a retomar este libro, porque me parece que si nosotras entendemos cómo funcionamos biológicamente, cómo funciona nuestro cerebro, nosotros tenemos en el cerebro unas neuronas, tenemos unas neuronas, tenemos unos neurotransmisores, y estos neurotransmisores generan unos bioquímicos, y esos bioquímicos tenemos tres cerebros. Entonces, nos va a tocar entender la neurobiología del amor desde la perspectiva de la neurociencia para poder entender que sufrimos por ignorancia. El día que yo entendí que yo he sufrido por ignorancia, porque no sabía, porque tenía conceptos mal, mal, ¿cómo se dice? Mal cimentados, o sea, estaba queriendo pedirle peras a un olmo, estaba queriendo tener limones, sabiendo que era una planta de manzanas. Y el día que entendí que se siembran limones y se recogen limones, que se siembran manzanas y se recogen manzanas, y que yo, mi cabeza es donde empieza y comienza todo, porque mi cabeza es donde está la conciencia, y que mi cabeza es el centro de control mío, y que yo tengo que controlar mi mente antes que ya me controle a mí, porque de aquí, de mi mente, salen todos los bioquímicos que reparan el ADN cuántico. Y cuando yo entendí eso, dije, oh, es mediante la educación y es mejor mediante la conciencia. Entonces, vamos a trabajar esta semana, vamos a trabajar en los tres cerebros. ¿Usted sabe cuáles son los tres cerebros que tenemos? Si no sabe, eso lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar este entendimiento de lo que son los neurotransmisores y lo que es la neurona, porque vamos a trabajar a nivel neurobiología. Vamos a trabajar los neurotransmisores son los que generan emociones en tu organismo, manifestando los siguientes comportamientos. Entonces, yo estoy diciendo que yo quiero descubrirme en amor y unidad. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Esa es mi intención. Mi intención es descubrirme en amor y unidad conmigo misma. A mi esposo, a mi hijo, a la familia, dijimos, lo vamos a dejar quietos. Por lo tanto, necesito entender cómo funciona mi cerebro a nivel biológico. ¿Le queda claro? Por favor, me dice. Sí, Marimenda, me queda claro. Entonces, mira, la felicidad, tu cuerpo es capaz de producir una serie de hormonas, tres de las cuales son responsables del placer, motivación, atención, sensación de recompensa y felicidad y risa. Y la hormona que genera, eso se llama dopamina. Entre más bajo está la dopamina, más alto será el nivel de estrés, agresividad y rabia. La energía, el interés y vigilia están totalmente interrelacionados con el nivel de noradrenalina. Entre más baja será el nivel de estrés, te desmotivarás. El estado de ánimo, sueño, depresión, desmotivación están relacionados con los niveles bajos de serotonina y melatonina. Marimenda, y eso lo vamos a estudiar, sí, eso lo vamos a estudiar dentro de este programa de 45 días para que usted entienda que usted lo que produce diariamente cuando está en estado de depresión son niveles bajos de serotonina. Por eso usted no tiene energía, por eso usted no tiene ganas de hacer nada y usted ha perdido su desmotivación porque neurobiológicamente usted no está generando las sustancias que le dan energía para que usted retome otra vez su vida. Y cree que el culpable es el otro y no está en el otro porque la que genera esos bioquímicos es usted. Ok, entonces vamos a entender, voy a, vamos a usar este libro, por ahora vamos a usar este libro, este libro se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Aquí en este link encuentras estos libros, te los voy a colocar acá que me están preguntando. Marimenda, ¿y dónde consigo sus libros? Mira acá, consigue mis libros. Aquí están, te invito a que los leas, a que los compres, que entres a Amazon y los compras, ahí entras y puedes comprar el libro, pero de igual manera vamos a trabajar entonces este libro. Bueno, entonces, vamos a, espérate a ver que vamos a mirar que es lo que vamos a estudiar, vamos a estudiar los neurotransmisores que tienen que ver y que están involucrados en el amor, que esos son los neurotransmisores que son, aquí voy a leer que son los neurotransmisores, dice, ¿qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de una neurona hasta la siguiente, a través de la sinapsis, es decir, la unión, el enlace entre neuronas, activando el sistema nervioso, esparciéndolas por todo el cuerpo. Puedes observar la imagen, muchachas, vea, esta es una neurona. Estas neuronas tienen unas hendritas y estas neuronas son programas que nosotros tenemos en el cerebro y toda la información que nosotros tenemos en el cerebro está dada por estas neuronas. Estas neuronas es importante que usted sepa que el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez a la edad de los siete años, usted ya tiene formadas esas hendritas, esos programas, y por eso es que usted hoy sufre por cosas que no son de hoy y usted sufre por ellas porque usted sufre por sus programas del pasado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que crear nuevas redes neuronales y para crear nuevas redes neuronales es necesario entender la neurobiología del amor. ¿Le queda claro? ¿Qué fue lo que dije? Muchachas, ¿qué fue lo que dije? A ver, para reprogramar el ADN es necesario comprender la neurobiología del cuerpo. Neurobiología del amor. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Porque el ADN, el ADN es información. Y esa información está formada por unas redes neuronales que nosotras no las formaron antes de los siete años. Y hoy estamos sufriendo porque vivimos o nos recuerdan las personas o tenemos una proyección y queremos y vemos con los programas del pasado. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle un update, una actualización, y por eso los neurocientíficos han estudiado la neurobiología del amor para poder entender cómo es que nuestro cuerpo funciona. Entonces, los neurotransmisores, la regeneración cerebral es complicada, las células no solo tienen que sobrevivir, también deben conectarse con el cerebro. Nosotras estamos creando nuevas redes neuronales y por eso vamos a estudiar esta parte de la neurociencia o neurobiología del amor. Me gustaría saber hasta hoy, hasta este momento, hola, ¿cómo estás? Cuéntame, cuéntame qué has aprendido hasta ahora, si te parece interesante el tema, cuéntame, cuéntame qué te ha parecido. Bueno, yo voy a leer por acá el cerebro, voy a leer una cosa del cerebro. ¿Cuál es el cerebro que toma las decisiones? Dice, es, en tu cerebro tienes un sistema de recompensas o circuitos neuronales que es la parte como tomas decisiones. Teniendo en cuenta que el 95% de las decisiones que tú tomas son emotivas y están en el inconsciente. O sea, que nosotros a veces tomamos decisiones que no tenemos ni idea por qué las tomamos y resulta que son por programas que tenemos a la edad de 7 años. O sea, que el que toma las decisiones por nosotras es la niña pataletuda del pasado que tiene traumas, que tiene problemas y que nosotras, esa niña hace pataleta, hace berrinche y nosotras nos dejamos gobernar en un 95% por esa niña pataletuda con unos programas que ya están obsoletos. ¿En serio? O sea, que a usted la maneja la niña pataletuda. O sea, wow, tenemos mucho compromiso. Entonces, ¿qué vamos a ver? Estos circuitos neuronales están compuestos principalmente por cinco áreas con funciones. Vamos a entrar a mirar en la parte del cerebro, la amígdala. Ay, María Imelda, todo ese tema hay uno con este estrés y con esta confusión y nos va a poner a estudiar la amígdala, que es la amígdala. El núcleo acúmbers, el área tegmental ventral y qué es eso, el cerebelo, la glándula pituitaria y no. Esto se volvió muy horrible. Esto se volvió muy horrible. Eso vamos a estudiar. Pero, tranquilas que para eso estamos, para educanos, vamos a ir despacio. Vamos a mirar cómo la amígdala es la que regula las emociones. Escriba eso, por favor. ¿Usted está escribiendo? Muchachas, ustedes sí están escribiendo. Es que no las estoy viendo. A ver, voy a mirar por el ojo de la chapa. ¡Oiga! Yo que creo que ustedes se fueron a lavar los platos. ¡Muchachas! Ustedes sí están escribiendo. Yo que creo que se me fueron. Miren, ellas no están ahí. Ellas se fueron. Están lavando los platos. La otra está manejando. La otra se fue a tomar agua. ¡Muchachas! Si ustedes quieren romper maldiciones, ustedes quieren romper maldiciones, ustedes quieren romper con esos programas, acuérdense, a la edad de los siete años, usted ya formó su futuro, ya formó su carácter, y es un carácter que no está bien fundamentado, y tiene que reprogramarse. Y para reprogramarse, tiene que saber cómo funciona su cerebro. Y para saber cómo funciona su cerebro, tiene que saber qué es y cómo se compone el cerebro. Ah, no, Marimilda, nosotros pensamos que romper maldiciones era otra cosa. Pues, no, señora. Es mediante la educación que usted va a romper maldiciones. Es mediante la educación que usted va a cambiar el mundo. Es mediante el control de su mente. Y para controlar su mente, usted tiene la obligación de educarse y saber que en este cerebro, esta cabeza es el centro del control. Y ahí, a la edad de los siete años, usted ya lo formaron. Y se va por la vida todavía con una mentalidad que está desactualizada. Y yo necesito saber cómo funciona la neurobiología del amor. ¿Qué dijimos? ¿Quién es el que toma las decisiones? El cerebro inconsciente. O sea, el cerebro de los siete años. ¿Cómo le parece? Usted con 50 años tomando decisiones con programas de una niña de siete años y quiere romper maldiciones, pero no quiere estudiar. No, aquí no se hacen ese tipo de milagros. Aquí hay que estudiar. ¿Sí está escribiendo? ¿Ya escribió? ¿Cuáles son las partes del cerebro? Estos circuitos neuronales están compuestos por cinco principales áreas. ¿Cuáles son esas cinco áreas por las que está compuesto el cerebro? No, Marimega. Usted está metiendo con un tema muy complicado. A ver, escríbame las cinco áreas. De los circuitos neuronales. ¿Cuáles son? Escríbalas. Son la amígdala. Son la amígdala. Amígdala. El núcleo. 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 El cerebro. La glándula. La glándula. Pituitaria. Esas son. ¿Sí las escribió? ¿Sí las tiene ahí? Ok. Ahora, ¿qué hace la amígdala? La amígdala regula las emociones. Si usted tiene problemas en la amígdala a nivel cerebral, sus emociones están vueltas nada. ¿Por qué sus emociones están de tristeza, de angustia? Y la amígdala es la que procesa y regula las emociones. Está aquí en nuestro cerebro. Entonces, si usted tiene el núcleo acúmbers, que es el que controla la liberación de dopamina y reacciona ante la separación, entonces usted me está diciendo, Marimelga, yo estoy muy triste, mi novio me dejó, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo hago para retener a este hombre? Esas son las preguntas que usted me está haciendo. ¿Cómo hago para retener a este hombre? Estoy sufriendo profundamente por este hombre. Y me está poniendo a estudiar el núcleo acúmbers. Ay, no. Es que no es fácil, ¿no? Es que quien le dijo a usted que esto era fácil. Es que si usted sabe que usted está generando bioquímicos que la están haciendo sufrir, y la única que puede controlar su mente, porque usted está generando, liberando dopamina, está liberando serotonina, está liberando neurotransmisores, sustancias bioquímicas que la están deteriorando, y cada vez está sintiéndose más triste, y más triste, y más triste, y más triste, y usted no sabe, y usted cree que la solución es el otro, y en el otro no está la solución. Está en autoconocerse, saber la neurobiología del amor, y educarse con estos temas, y va a ir aprendiendo. Es que todas me preguntan, Marimelda, ¿cómo hago para retener al amor? El amor de su vida es usted. Eso lo habíamos dicho. Entonces, el núcleo acúmbers controla la liberación de dopamina y reacción ante la separación. El área tecmentral-ventral de Tasaí libera la dopamina. El cerebelo controla las funciones musculares. La glándula pituitaria libera betaendorfinas y oxitocina responsables del alivio, dolor, emociones como el amor, y los lazos positivos, entre otros. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Esto es un nivel de oxitocina cuando conocemos la neurobiología del amor. Entonces, esta parte del cerebro se encarga de mantener los niveles de motivación necesarios para iniciar una tarea y su continuación en el tiempo, hasta conseguir el objetivo y la gratificación. Entonces, toda la energía y toda la motivación, ¿dónde está? Está en el cerebro. No en el cerebro del otro, sino en su cerebro. Y cuando yo aprendo cómo funciona la neurobiología del amor y cómo esas cinco áreas yo las estoy activando durante todo el día, entiendo que el control está en mi mente. Antes de que la mente, antes de que la mente me controle a mí, yo voy a tomar el control, porque Dios me dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, y voy a empezar a controlar mi vida desde mi cerebro. He dicho, caso cerrado. Entonces, hoy con estos cinco vamos a estudiar durante esta semana, nos vamos a enfocar en esta parte. Aquí tengo este dibujo. Nosotros tenemos un sistema en el cerebro que activa todas esas áreas. El área tendentral ventral, la amígdala, la pituitaria, y es un sistema que se activa y al activarse genera estas emociones, la dopamina, libera dopamina, y se generan las emociones como la del amor. Y también aprendimos hoy que estas redes neuronales o estos neurotransmisores son sustancias bioquímicas que se encargan de la transmisión de señales y que nosotras nos las formaron a la edad de siete años. Por lo tanto, a nivel neurobiológico, usted toma decisiones con una mente de siete años y la tenemos que actualizar hoy. Nosotras, comprobados científicamente, somos niños emocionales de siete años encerrados, atrapados en un cuerpo de cincuenta y cuatro. Y cada una de ustedes, si me puede poner qué edad tiene, entonces me gustaría que me escribieras qué aprendiste hoy. Entonces, yo tengo, yo, ay, hay un mosquito aquí, yo tengo una niña de siete años encerrada en un cuerpo de cincuenta y cuatro. Y cuál es la tarea, cuál es la tarea, actualizar esa información mediante la educación. Y qué tengo que aprender, aprender la neuro, voy a aprender la neurobiología del amor. Es mediante la educación, cómo rompo maldiciones, actualizando la información de esa niña de siete años, porque esa información está desactualizada y la está haciendo sufrir por ignorancia. Oiga, oiga, escúcheme, usted está sufriendo por ignorante porque usted no conoce cómo funciona su cerebro, porque usted no sabe que por dentro de su cerebro tiene unos neurotransmisores, tiene unas, unas hormonas, tiene unos, unos circuitos neuronales que le generan unas sustancias como son la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la noradrenalina. Maribel, Maribel, ¿me las puede escribir? Sí, mi amor, venga, yo se las escribo. Espéreme, pues, un momentico que se las voy a escribir. Y toda esta semana vamos a trabajar sobre eso. Maribel, ¿cuáles son las sustancias? Miren, neurotransmisores como la dopamina, serotonina, oxitocina. Maribel, dime, ¿me las puede escribir? Sí, venga, yo se las escribo, miren. Espéreme que yo tengo que escribíselas. Un momento. Neurotransmisores como la dopamina, aceticolina, serotonina, noradrenalina, dopamina, oxitocina, vasetololina. ¿Cómo es que es esa? Esperen que aquí la tengo. Noradrenalina, serotonina, melatonina, melatonina, dopamina, melatonina, oxitocina, vasopresina, vasopresina, yurundina, guarandina y sarandina. Y esas sustancias neurobioquímicas, sustancias neurobioquímicas, son sustancias que nosotros estamos generando todos los días y estamos cada vez incrementando y creemos que la solución es el otro y no está en el otro y por eso tenemos que estudiar el cerebro. Bueno, hoy vamos a tener en cuenta que es un tema complejo. O sea, la verdad, muchachas, imagínate vos en una tristeza porque el novio te dejó y vos en una tristeza porque todos los hombres te dejan y vos en una tristeza porque los hombres todos te son infieles y vos en una tristeza porque te conseguís hombres que no sirven para nada y no entendés qué pasa en tu vida y querés solucionar y romper con esa maldición, pero no sabías que era mediante la educación y no sabías que en un momento de tristeza, yo hablando aquí, del cerebro y de todas esas cosas tan difíciles que uno dice esta no es la escuela, yo no me voy a educar de esa manera, quiero que me den una solución más fácil y déjame decirte que qué pecado, qué pena, pero no encuentro otra forma sino mediante la educación y mediante el conocimiento para podernos reprogramar porque tenemos que actualizar a la niña de 7 años y la única que puede actualizar a esa niña de 7 años es usted mediante la educación, no hay otra manera y si no, de aquí al hospital y si no, al cementerio porque no tenemos otra opción, así que señorita, espero que le preste interés a esta información, espero que tengas tu cuaderno, esta semana vamos a trabajar este libro, le voy a pasar una foto aquí en el grupo de WhatsApp de este libro para que se lean esto a las que no tengan el libro y pues obviamente compren el libro también, acuérdense en Amazon está el libro, pero de igual manera les voy a poner aquí una foto, ay, se las voy a... ¿Qué suena? Ay, no, aquí va la foto, muchachas. Ahí está, ahí está la foto, ya ahí se las pasé al grupo de WhatsApp para que tengan el libro, para que se lo lean y para que nos eduquemos y entendamos que son los neurotransmisores, para que sirven los neurotransmisores y usted está sufriendo porque usted está sufriendo con programas de una niña de 7 años y lo tenemos que actualizar. Bueno, mis muñecas hermosas, las dejo, mañana nos vemos y toda la semana vamos a trabajar sobre la neurobiología del amor basado en este libro, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho, mañana nos vemos, por favor, las que están interesadas en el coaching, me escriben por privado que estoy haciendo coaching hoy sábado desde las 9 de la mañana, en la semana hago coaching a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde para que sepan y la organizo los coaching agendados con una semana de anticipación. Entonces, si estás interesada, con mucho gusto, entra a esta página. Aquí están mis coaching personalizados porque me están preguntando, Maribel, ¿de qué es, cómo funciona eso de los coaching? Bueno, venga, pues yo le explico. Mire, como usted está con una información desactualizada, entonces usted tiene que hacer una reprogramación cuántica y eso lo hace mediante un coaching, es una conversación conmigo personalizada donde a través de preguntas y a través del conflicto vamos identificando cuáles son las razones, cuáles son los programas, cuál es la información y lo que yo hago es identificar a esa niña de 7 años. encerrada en su cuerpo. Entonces, a esa niña de 7 años le identificamos cuáles son los programas y a esa niña mediante preguntas, que es lo que yo hago, trabajo con preguntas, formulo preguntas, donde llegamos a la raíz del problema. ¿Y qué es lo que hace el coach? El coach lo que hace es que mediante preguntas identifica la raíz y lo que hace es tener una explicación de por qué razón usted actúa de esa manera y por qué razón usted se siente desvalorizada, por qué razón usted está desmotivada, por qué razón usted está con baja autoestima, como usted pide de rodillas y se arrodilla para que el otro la quiera. Si usted no se quiere, a usted le falta autoestima, a usted le falta amor propio, usted está desvalorizada y es un programa que tiene cuando era niña y hoy es una mujer ya de 50 años o de 30 años y no tiene por qué estar llorando y sufriendo para que alguien la quiera porque usted misma no se quiere y para que usted se quiera tiene que conocer. Más o menos así es, ¿ok? Ese es eso. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Te gustaría volver a soñar y tener el control de tu vida pero no sabes cómo dar el primer paso? Eso es lo que pasa, que no sabes por dónde comenzar porque crees que tu mundo se va a... ¡Ay! que te vas a enloquecer y que el control lo tienes que tener es con el otro y entonces yo tengo que encontrar otra vez, aprender a encontrar el propósito de mi vida, volver a soñar, tomar el control de mi vida y poco a poco lo vamos logrando con paciencia y con perseverancia, muchachas. Yo no sé en qué parte del universo nosotros nos perdimos, no sé, porque creemos que ya no tenemos paciencia, ya no tenemos perseverancia, los sueños donde se quedaron los sueños, estamos sin sueños, muchachas. Entonces, vamos a volver volver a soñar, de verdad, de verdad te pregunto, ¿te gustaría volver a soñar? En serio, a mí sí me gustaría volver a soñar, yo sí quiero volver a soñar. Dígame, ¿te gustaría volver a soñar y tener el control de tu vida? Pero no sabes cómo, muchachas. ¿Qué es lo que hago mediante el coaching? Mediante el coaching lo que hago es eso, volverte a conectar con tu niña del pasado, la del presente y la del futuro en este mundo cuántico, porque tu mujer del futuro existe en el futuro, pero tú no la ves hoy y necesitamos conectar esas tres mujeres, la niña pataletuda del pasado, la mujer del presente y la del futuro, esa mujer que soñaba. ¿Qué pasó con esa mujer que soñaba? ¿Dónde está? Con esa mujer que se imaginaba tantas cosas, ¿qué pasó con esa mujer del futuro? Entonces, vamos a trabajar. Las sesiones de coaching son una formación interactiva que te va a enseñar mes a mes a reprogramar tu mente y a romper viejos patrones de comportamiento. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a reprogramar tu mente y a romper viejos patrones de comportamiento. Ese es el trabajo que estamos nosotras haciendo. Empieza, mujer, hoy a dar el primer paso para cambiar tu vida. Ese es mi trabajo, acompañarte en este proceso de reprogramación. Bueno, mujeres, ahora sí, chao, chao, mañana nos vemos y vamos a continuar estudiando este precioso y bello libro Todo es posible, inventa tu futuro, si se puede, si se puede. Chao. Gracias.